Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a todos los que estén pasando por acá, de verdad súper agradecidísimos así para ustedes Y se quedan mejor, así que bueno, vamos a entrar en el reintro Recuerden que abajo en la descripción va a estar lo que es el Instagram del canal, por supuesto También pueden pasarse por ahí, porque voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que están viendo Estoy por reaccionar y van a estar atentos o van a saber antes de esas cositas Y voy a estar haciendo lives, también si quieren ir para conocer y charlar un rato, están bienvenidos También abajo en la descripción va a estar lo que es el link oficial de este video, por favor Pueden pasarse por ahí si no lo conocen y venir acá, ¿por qué? Porque el audio y el video de este video están modificados para lo que es YouTube por el tema de copyright Chicos, gracias a los que lo acepten y a los que no, hay un montón de canales si quieren volver en algún momento Acá estaré con este contenido que tengo, no puedo arreglar nada, ya intenté todo, pero bueno También son nuevos, pueden suscribirse por ahí, y les gustó, por supuesto Y pueden suscribirse por acá, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, likeazo y si dejan su dislike por qué motivo lo están haciendo A ver si lo podemos ir mejorando poco a poco, pero si es lo que les mencioné, el audio está muy bajo No puedo hacer más nada, ya intenté todo Lista de reproducción, hay un montón de lista de reproducción con un montón de artistas Así que pueden chequear eso Y esta es la primera vez que traigo a Evanescence al canal Ya la conozco a ella, no a ella, sino que a la gran parte de su música Me quedé hace bastante tiempo con la música de ella, pero tendré que reaccionar a lo último que ha hecho En estos últimos años Me quedé con los álbumes viejitos Así que para estos últimos años no he hecho, no sé si ha tenido música, no sé Me quedé un poquito en el pasado Y nada, vamos a reaccionar a este tema que se estrenó hace horas Y bien por mí que puedo ver este nuevo contenido de ella Y este tema sí Uy, perdón Perdón, perdón Me va a ver en vivo A ver si se llama You, a ver cómo estamos acá Use, no Use my voice Ahí está, use my voice Y vamos a ver con qué nos encontramos Justo yo Use my voice 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 Ay, su voz me recuerda cuando era más chico, me puso humilde, una que tengo frío, pero no sé si puedo beber, tengo los pelitos todos de punta, me hizo acordar cosas de cuando era más chico, porque dije que era super fan de canciones como My Mortal, Going Under, Break Me To Life, me quedé en esa época yo y un poquito más acá, no sé qué ha traído, pero me recuerda eso, esas canciones súper bonitas que he escuchado y escuchado y escuchado y escuchaba 150.000 veces cuando estaba súper triste, eran canciones que escuchaba muchísimo y volverla a escuchar es como, uy, me llevó a esos momentos atrás. Gracias. 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 Guau. Es como el tema ya en sí tiene un buen significado es no nos no nos pueden callar por eso creo que yo creo que el tema en sí se llama use my voice usar mi voz este y estamos viendo ahí diferentes religiones diferentes personas no nos pueden callar es el como un 1993. ¿Vale? Porque eso aquí es el mismo que nos juntan y el demonio también nos que 절imos un poco. Bueno, pues, ¿no, eso, que nos pasamos ahora y estamos viendo sobre todo esto? ¿Te gusta o no? Wow. Wow, qué buen tema. Súper buen tema, súper buen mensaje. Gracias, querida Amy. Me encantó volver a escuchar esa voz súper particular que tiene, porque es una voz súper particular. Me encanta. ¿Quién no ha gritado en su ducha cantando My Mortal o Break Me Too Light? Me gustó muchísimo volver a escucharla completamente. El mensaje de la canción del video es súper buenísimo. La letra de la canción es completamente lo mejor. Y bueno, espero les haya gustado. Recuerden, vamos a dejar una metita de likes. Solamente vamos a poner poquitos porque son... Bueno, vamos a dejar un poquito alta la vara. 100 likes porque no sé si va a haber muchos fans. Pero bueno, si vienen nuevos son bienvenidos. Recuerden que si quieren que reaccione a algún tema como los que ya... Se trabó el pibe. De los que ya conozco. Como My Mortal, Bring Me Too Light, Going Under. Y hay más, un par más que conozco. No voy a reaccionar a los videos porque ya los conozco. Pero si tienen una presentación que ustedes dicen Esta presentación es tremenda Me la ponen en la descripción Y reacciono a la presentación en vivo Así reacciono a algo diferente y no a lo que ya conozco Que a eso vamos al canal a reaccionar a cosas que no conozco mayormente Y bueno, abrazo super grande 100 likeazos 100 likeazos ahí abajo Y nueva reacción de Evanescence Y recuerden que yo me quedé como en el 2007-2008 Con Evanescence, para acá no conozco mucho Así que también es bienvenido Abrazos grandes, nos vemos en un próximo video